Yo también tuve 20 años, que en mi vida no vencieron, 20 años que fueron y no volvieron, por eso deseen así. Yo también tuve 20 años, que en mi vida no vencieron, 20 años que fueron y no volvieron, por eso deseen así. Yo también tuve 20 años, que en mi vida no vencieron, 20 años que fueron y no volvieron, por eso deseen así. Yo también tuve 20 años, que en mi vida no vencieron, 20 años que fueron y no volvieron, por eso deseen así.